No es cosa de niños, ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero, no es solo un malo. Y bueno, comienza sesión de deportes, sesión en la que siempre hablo yo, es la sesión más divertida del programa, así que te puedes enterar de fútbol, de tenis, baloncesto, pero sobre todo de cosas que digo yo, así que adelante, adelante deportes, sois unos mediocas. Y bueno, comienza. Ay, Mourinho, qué gracioso, oye, el contrato de Mourinho es eterno, eh, Mourinho. Víctor, ¿qué contrato le hiciste a este hombre? Nos hace las cuñas dos veces seguidas, ¿estás fijado? Le he tenido que decir, calla, Mourinho, calla. Menos mal que está con la ley del silencio, eh. No, no, pero es que si le dejo hablar, mira, es que sigue el tío. ¿Te quieres callar, Mourinho? Qué pesado, que yo supe con el mismo tono de voz. Otra de Mourinho. La sesión más divertida y pesada. Que sí, que divertidísima. 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 Eres un cachondo. Bueno, por primera vez nos vamos a abrir la sesión de deportes con Mourinho y con deportes, vamos a, o sea, y con fútbol, vamos a hablarla, eh, abrirla con Alonso, porque, porque, fíjate que noticia, ha ganado un buen día de Malasia, joder, pero si ha ganado siempre. Ya, pero es que ahora, ahora sí que es noticia. Ahora que Alonso gane con ese coche, que parece una cafetera, que gane un gran premio, sí que es noticia. Que se lo digan al Carlos Gracia la gracia que nos ha hecho, que eso sí que ha sido una gracia, ¿no? Alonso le ha hecho una gracia, oye, qué majo, qué chulo, ¿no? ¿Qué ha pasado con Alonso? A ver, cuéntanos. Bueno, Alonso, como ya sabe la mayoría de la gente, ganó en Malasia, gracias a su maestría, a la lluvia también, porque de las pocas cosas buenas que tiene el Ferrari este año es que en lluvia se maneja bien, y Alonso siempre ha ido bien en lluvia y siempre ha ido bien en Malasia, ¿eh? Que ha ganado con McLaren, con Renault y con Ferrari, ya, ¿eh? Con las tres escuderías. Y también, gracias a la chorra que tuvo, hay que decirlo, porque tuvo un cúmulo de infortunios, los que tienen mejor coche que él, que son los Red Bull y los McLaren, y, bueno, hubo salidas de pista, hubo mucha lluvia, hubo, cuando ya le iban a adelantar el Sergio Pérez este, el colombiano que iba segundo, que fue la gran sorpresa de este gran premio, se salió, McLaren también tuvo varias cagadillas en los boxes, en las paradas, en fin. Alonso tuvo bastante chorra y, como no está acostumbrado a ganar últimamente, pues se ha venido arriba y ha colgado fotos en su Twitter, ahí, con la bandera de España, la de Asturias, con el trofeo, revolcándose con el trofeo, ha sido una cosa impresionante, no sabemos si es que está muy solo o, no sé, pero vamos, lo ha celebrado como si fuese el primer gran premio que gana, y, pues, como somos un programa competente, pues tenemos aquí a Fernando Alonso. Cuando teníamos dinero, hicimos contactos a Mourinho, a Alonso, a gente... Ahora ya no hay, traemos a Barragán y esas mierdas. Fernando tiene mucha prisa. Fernando, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿no? Bueno, Víctor, te quiero preguntar tantas cosas porque, efectivamente, es sorprendente. Has ganado el Mundial, el Mundial de Malasia, o sea, el Mundial, como le tuviera gustado ganar el Mundial, el Gran Premio de Malasia, sales octavo, pasa de todo y lo celebras como si hubieras ganado el Mundial por decimotada vez. Bueno, sí, porque era una carrera de piraguas, ¿no? Entonces yo gané porque, como remo con el cuello, pues voy más rápido que el resto de la gente, ¿no? Eso sí que es verdad, hace contrapeso y no se llena de agua el coche. Pero, no sé, o sea, tener tantísima chorra, porque es que mira que tuviste chorra, ¿eh? Sí. Ahora, decía Lobato, ahora tiene que llover, y llovía. Ahora tiene que... Lobato sabe que tengo mucha chorra, ¿no? Justo Lobato eso sí lo sabe bien. No, que tienes chorra, no. Suerte, Alonso, suerte. Suerte, pota, coña, lo de la chorra, ¿no? Bueno, sí, pues yo para las carreras me pongo un collar siempre, que así tiene doble uso, porque luego lo usamos para llevar todas las maletas del equipo, ¿no? Si luego tendéis la ropa, ¿no? Estabéis el collar, como tienes el bastante collaco. Pero la ropa de todo Malasia, ¿no? Joder. Claro, es que un collar de Fernando Alonso se puede saltar a la comba con él. Y, oye, una pregunta ya a estos, ya arrolló Mariñas, total. ¿Por qué? Un segundo, Mariñas, claro, Mariñas. Están en todo reflejo, Mariñas. Están en todo, Mariñas, claro. Que tiene un vuelo. A ver cuando me traéis a Cantizano. Pues habla con Víctor. Me la agarras con la mano. Me han dicho que Víctor le conoce, pero a ver si está igual de bueno que él, claro. Lo mismo hasta nos está escuchando, no te extraño. Bueno, Cantizano, cuando quieras vienes, machote. Esto es una pregunta ya así, rollo corazón. ¿Por qué sigues celebrando la victoria haciendo lo de los pájaros, lo del pío pío con las manos, si ya no estás con la canaria esta, con Raquel del Rosario? Bueno, porque cuando llegué al primer puesto, ¿no? Y frené, sonaron los frenos y me recordaba a cuando cantaba ella, ¿no? Y si fueras para toda la vida. Ah, sí, claro. Tiene un tono de voz muy... El freno me sonó así y me salió... Muy agradable. Me salió el pío pío solo, ¿no? ¿Y qué se siente cuando eres líder del Mundial, que te has puesto líder del Mundial sabiendo que no lo vas a hacer el resto del año? Eres como el Betis, ¿no? Que al principio de la liga estaba el líder, pero sabía que era una cosa así, transitoria. Bueno, depende. Si seguimos jugando a las piraguas, pues igual consigo algo, ¿no? Ah, bueno, claro. Ahora puedes hacer la danza de la lluvia, ¿no? Para que llueva todos los gran premios, porque solo así es la única posibilidad que tienes que ganar. Igual vuelvo con Raquel para que cante antes de los gran premios, ¿no? A ver qué pasa. Alonso, se han metido mucho con tu coche. Tú mismo también te has metido con el coche. La escudería se ha metido con el coche, pero la gracia de la jornada la dice Carlos Gracia. Carlos Gracia. Vaya tela, ¿eh? Atención a la frasaca del día, ¿eh? Carlos Gracia, que es el presidente de la Federación Española de Automovilismo. Atención, ¿eh? Se ha quedado calvo el hombre. No, calvo se está quedando en rueda. Se ha quedado... Tienes más pelo. Estás más morena. Estás más morena. Tienes más pelo, joder. Hola, Rally. La frase de Carlos Gracia. Hola, Rally. El presidente de la Federación Española de Automovilismo, que hay que tener este cargo para decir esto. Si el coche mejora, Fernando Alonso puede que gane el Mundial. Ahí está. Claro, no se ha jodido. Si Rola midiese 2,20 metros, sería un buen pivot, ¿no? Oye, esto sí que... Mido 2,19, o sea que tampoco... Eso sí que es verdad. No, pero tumbao. Es distinto. Es distinto. No, no, pero para que veas, ¿eh? Si el coche mejora, a lo mejor puede que gane Fernando Alonso. Sí, la verdad es que... Claro. A ver. Y si mi abuela tuviese ruedas, pues no sería mi abuela. Sería un chaleón. Una bicicleta. Dame fútbol, dame fútbol. Ya voy, ya voy, Mourinho. Y Alonso, gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, gracias por no hacerlo Mourinho la ley del silencio. Porque hoy tú sí que has hablado y te has recreado y la has celebrado y se ha comentado en todo España. Mourinho, ley del silencio. Nada, uno dice que butragueño, otro dice que Mourinho. El caso es que Madrid no habla. Los jugadores no pasan por rueda de prensa. La zona mixta no habla nadie. Pero bueno, Víctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hemos dos empates? ¿Habéis acojonado ya o qué? Tranquilos, tranquilos, que no pasa nada. Lo más gracioso de esto es que el Real Madrid, que se supone que tiene que ser un club serio y demás, y en permanente contacto con los medios de comunicación, nadie habla. Y ahora cuando hablan no se ponen de acuerdo. Porque Mourinho dice que la tan famosa ley del silencio no es decisión suya. Y sin embargo, butragueño, dos horas antes, dice que la decisión de la ley del silencio es del cuerpo técnico y de los jugadores. O sea que Mourinho ha dicho palabras textuales, no tengo que justificar nada, no soy yo el responsable de todo esto, ni el que ha tomado esa decisión. Y butragueño, que es el director de Relaciones Internacionales del Real Madrid, o sea, un... Casi nada, aunque hablando parezca que no es nadie. Una chorrada de puesto que es básicamente como él, que parece que dice mucho, pero luego no dice nada. Aseguró ayer mismo a Televisión Española que la ley del silencio era una postura tomada por el cuerpo técnico y por el vestuario, que nosotros respetamos y que está tomada con prudencia para evitar acumular más tensión. A ver, a ver, aquí como somos imparciales en las noticias y queremos ser sobre todo a los dos campos, como tenemos contacto con butragueño y como tenemos contacto con Mourinho, se lo voy a preguntar yo, porque además es que vamos muy, muy, muy apretados el tiempo. Emilio Butragueño, buenas noches. Buenas noches. No es un carío como Mourinho, esto no es La Noria ni Sálvame de Luz, simplemente quiero tener las dos partes. Qué chulo, ¿no? Eh, butragueño, ¿usted o Mourinho? ¿Quién tomó la decisión de la ley del silencio? Bueno, pues la tomaron el cuerpo técnico y los jugadores, ¿no? Como habían dicho antes. No, no, eso es mentira. Empezaste tú. No, no es cierto porque empezó él, ¿no? No, 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 tú eres más mentiroso que yo. No, pues tú eres mentiroso, elevado al infinito y rebota, rebota y en tu culo explota, ¿no? Sí, bueno, es una opción. Rebota tu vieja, ¿no? Rebota tu vieja. Sí, bueno. No buscamos un careo, no, Jorge Fernández, Javier Fernández, no puedo abrir, Jorge Javier Vázquez. Quien tú quieras. Quien tú quieras. Con los nombres... Quien tú quieras. Es espectacular. Jorge Javier Vázquez no puedo abrir. Bueno, son dos personas, como hace tantos programas, se ha dividido en dos. Jorge Fernández y Javier Fernández. Entonces, ¿qué conclusión sacó? ¿Tú ya butragueño? ¿De Mourinho? Sí, bueno, ¿no? Siempre del ser superior, ¿no? Que es Florentino. Florentino. Y Mourinho está de acuerdo. Vas a ir a Florentino, ¿eh? Bueno, Florentino... Pero como sigas mintiendo, vas a ir a Florentino. Pero Florentino es un ser superior, ¿no? Tu vieja es un ser superior. Bueno, señores, gracias Emilio por estar entre nosotros. Gracias. Sí, una pregunta. ¿El ser superior soy yo? Leonel. Ah, es que no te había visto, Leonel. Messi, cuidado que has hecho un anuncio jugando al baloncesto, ¿eh? Sí, pero... Cuidado, ¿eh? Sí, pero tengo que decir una cosa, que las canastas eran de mentira, ¿no? Medían 50 centímetros. Era una maqueta. Era una maqueta, eran como un futbolismo. Era una maqueta. Si sale metiendo canastas en anuncio, digo, pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esta mierda? Qué ascazo. Leonel, gracias. Te tengo que dejar porque viene al plato alguien que es mucho más grande que tú y que está absolutamente loco, loco por el tenis. Este panegra ha caído derrotado ante Rafael Nadal por una victoria tremenda. Arrolladora, pisonadura, es perpéntica. Puede ganar, puede ganar Rafael Nadal, puede ganar Rafael Nadal su primer máster, a ver si lo digo, máster 1000 de Miami. Bueno, tenemos a Rafael Nadal entre nosotros. De hecho, me estaban pidiendo la hora los de Kia, los de todos los patrocinadores de Manfred. Oye, Rafa, ¿qué pasa? Soy 30. Que soy 35, ¿no? Rafael está contento, pero bueno, tenemos a Rafael, que se lo vamos a preguntar directamente a él. Preguntamos a Rafael Nadal por... Es que va a jugar contra un japonés ahora, que es un tenista japonés, pero ¿esto qué es? Pues sí, uno que debe ser como de marca blanca, porque el nombre no se conoce, pero se supone que es muy bueno. Que es el cabeza de serie número 16 del torneo, o sea, uno que ha venido, que se llama Kei Nishikori. Y conocidísimo, vamos, una cosa impresionante. Yo tengo preguntas muy, muy curiosas para Nadal, que además las tengo en las redes sociales. Rafael, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Lo primero, un tenista japonés, ¿eso le puede dar más morbo a tu victoria en el Master 1000 de Miami? Sí, bueno, la verdad es que lo único que conocía japonés hasta ahora era mi Kia, ¿no? Pero bueno, debe ser un jugador muy duro, ¿no? Y que no se lesiona nunca, porque me imagino que al ser japonés, pues seguro que tiene siete años de garantía, ¿no? Pero estás contento, ¿no? Te veo contento, Rafa, ¿no? Sí, bueno, estoy feliz con mi juego, con mi servicio, ¿no? Sobre todo con mi servicio estoy. Oye, lo de que estás contento con tu servicio, ¿lo dices por el saque o lo dices porque ya te cagas menos de los problemas que tienes? Sí, bueno, ¿no? Qué grosería de pregunta, ¿no? Qué poca vergüenza, ¿no? Pero la verdad es que sí, la verdad es que cuando me viene un apretón o unos calames, la verdad es que pongo la misma cara que Lidia Luzano cuando llora, ¿no? Pero bueno, ya no me pasa y ya no salgo en YouTube, ¿no? Ahí con la cara ahí que parece que me estoy cagando, ¿no? Se me hace muy raro tener dos personas, los mejores jugadores del mundo en cada uno en su deporte, a Leonel y a Rafa. Leonel, ¿qué te parece tener a Rafa tan cerca, no? Te lo imaginabas tan grande y con ese... De culo andáis parecido, ¿eh? Porque los dos tienes un buen culo, ¿no, Leonel? Sí, pero yo solo alcanzo a ver hasta el tobillo, ¿no? Lo alcanzo a ver hasta más. ¿Usted cuando va corriendo con el balón, que no se le despega, el pino se le quita a nadie, también tiene apretones de vez en cuando y va soltando el astre o no? Sí, pero no lo ves porque son microcacas. Una vez vomitó, ¿eh? Messi en mitad del partido se ponía a vomitar. Sí, porque me fui con el chico este... Se sentó mal un cacahuete. Me fui con Alves, me fui con Alves de fiesta, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y, bueno, por último, Rafael, ¿está usted contento de que Ferrer, de que Almagro, de que el equipo español está fuerte, está duro en tenis, estamos ahí todos, ahí en Miami? Sí, bueno, no, la verdad es que el resto de jugadores me... Me la suda. No lo quería decir, ¿no? Pero me sudan las pelotas. Las que llevo en el culo y las que me dan los recogepelotas, ya que les pido la toalla cada dos por tres y me seco los huevos, ¿no? Y, bueno, pues... Me alegro que usted... Estoy muy contento, ¿no? Me alegro que usted esté mejor del estómago. Estoy un poco hoy, estoy... estoy suelto, ¿no? Pero bueno, ¿no? Le están esperando los de aquí afuera. Bueno, y con Rafael Nadal, con Leonel, con Butragueño y con Florentino y con Mourinho, despedimos la lección de deportes porque tenemos que dedicar esta canción, que me la están pidiendo por el Messenger y por el Facebook y por el WhatsApp y todos los oyentes. Y tenemos sobre todo... Como mola tu móvil. Me está vibrando absolutamente todo el tatuaje. Y después de esta canción, que es una canción clásica, una canción antigua, es de The Police, Every Day You Take, después de esta canción, señores, quiero que tengan una cosa clara muy importante. Y es que vamos a hablar de los ex, de las relaciones de pareja, de cómo realmente a veces usted se da cuenta que tiene un ex que no lo olvida, que quiere recuperarle, que guarda sus fotos, que le tiene en las redes sociales y su actual pareja le regaña. Todo esto en debate aquí, en Amanece en la Noche, en dos minutos y medio. ¿Ha olvidado usted a su ex? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!